y los sobrinos no vinieron que tienen que jalar hijo de la chingada hombre, ahora que esta bueno esta mejor que el de la otra semana si esta mejor eso si si se llama el Sansón no? el de Enrique el Sansón? si no ahí viene el camarada ahí ponla mi hijo Enrique Enrique, como se llama ese? el Sansón el Sansón Rufo Mejía buenos días vengase vengase apenas en la primera es el tapado de cuadras sendados contra el tapado de Cometa el tapado de cuadras sendados es el Sansón y el de Cometa es el Caimán este prietito apenas es su primer carrera es su primer jugada aquí en carrera pura lumbre carrera no apta para cambiar tenemos cuadra Cometa versus cuadra sendados dos cuadras compañeras señoras y señores reconocidas en todo el mundo ese es el Caimán ese es el Caimán ese es el Caimán vamos a ver vamos a ver quién se lleva esta carrera el paletero se mueve para allá se mueve para acá aquí va toda la raza de cometas es el carril de acá de Parrumuega el el ese mero no es ese carril vamos a ver ahorita a ver quién se la va a llevar esta carrera apenas alcanzamos a llegar llegamos en chinguiza por acá va el duende acá va el duende de cuadra Rancho Peña ese es el duende por ahí van una de tapados contra contra Muñoz y contra Cometa el duende de мог ah vamos a ver cuál se la lleva entre estos dos El Sansón de Cuadra Hacendados le tocó por la vara Y el Caimán Cuadra Cometa van en contra de la vara No, esta es la primera carrera, viga Esta es la primera carrera ¡Río! ¡Carrillo! Este es el Caimán de Cuadra Cometa ¡Salud para los buenos amigos Checos! Este es el Caimán de Cuadra Cometa ¡Vamos a mandar salud para todos y cada uno de ustedes! ¡Eso está en el bien de ser, señoras y señores! ¡Los cajales están... ¡Vamos a ver! ¡Carrillo! ¿A cuál va? ¿A cuál va? A este es el agua Si le dan la faja, me reparte Este es el Sansón de Cuadra Hacendados Tiene razón el compa Conrado Ojo con la raza que se mete aquí en Face Aquí en los comentarios Apuéstenle nomás a los que conocen Al que no conocen, no le apueste Oye, el de este lado, si da una fajita Pico y faja Nada Picos y faja, deme Pico y faja Cien y cien Unos doscientos, doscientos Ok, vale La mano se me va a ir, eh Jejeje Y agarre piedra, soy Dios, porque ahora sí son prevencernos Cuadra Hacendados, en el lado de la mara Cuadra Toceta, Cuadra de la mara Saludos, queridos de la cifre Aquí está Ahí está Sí, apuesten a puros conocidos, viejos Porque Por ahí Aquí hay mucha raza Aquí en Las Vegas Los estuvieron chingando Ahora la semana pasada Apuesten a puros conocidos El que no conoce Ahí díganle Que deposite No, ahí está, miren Jejeje Aquí lo encuentro Ahorita, bolada, le pago, me paga Ándele Sí, les decía que apuesten a puros conocidos Porque Porque Se está metiendo mucha raza Que les apuesta así de palabra Y no les paga Nomás los bloquea A pura raza conocida Aquí en Las Vegas Son muy jugadores No les apuesten El que Quiera apostar algo Ahí díganle Deposito con carrera De Las Vegas Y es jugada Ya depositando Ya Es jugada Pero tengan cuidado Ya van para las puertas El Sansón De Cuadra Hacendados Va al lado de la vara Y El El Caimán de Cuadra Cometa Va en contra de la vara Pues su pinche madre Ya se puso Está calientito Ahorita le vamos a hacer zoom Nomás espérense un poquito Que Que se Vayan a ir a las puertas Y le hacemos zoom Bueno vamos a ver ¿Qué hubo? ¿Qué hubo Horacio? Muy bien Horacio no se pierde Horacio no se pierde las carreras Ahí está Puro Cuadra Maravillas Bueno ya andan detrás de puertas Vamos a hacerle zoom Hasta allá Acuérdense que Cometa Va en contra de la vara Y Hacendados Al lado de la vara Ya están en las puertas Ya están adentro El Caimán Está En contra de la vara Y Hacendados Con el Sansón Está al lado de la vara Están adentro 325 Se vinieron Se vinieron Se vinieron Ah por ahí se lastimó El Caprietito Se me hace que por ahí se lastimó Bueno ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Vamos a ver Viene el Sansón 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 Y esta se la llevó El Sansón Con todos los partidos Bueno así es este deporte No me pueden decir a mí nada Porque la semana pasada Me dieron una chinga Así es que Así es este deporte Se pierde y se gana Se pierde y se gana ¿Cuándo llegó el señor? Dijo que ahorita venía Oye hasta dijo Hasta tómeme foto Eh échenle ojo Porque No lo conocemos No sé Yo creo salió para allá Cuatrocientos Esta se la llevó El Sansón De Cuadra Hacendado No chingue Vamos a ver Felicidades Enrique Ahí viene Por allá viene El señor Vamos a ver Quien se la lleva Quien se la lleva Se la llevó el Sansón Con todos los partidos Ah tocó suerte maestro No le tocó suerte Si no caballo Pues creo que nunca había corrido Gracias oiga Vamos a ver ¿Qué es eso? Los descargamos Vamos a meter los caballos Con tiempo al carril Porque el horario Que tenemos aquí Diez y media Es para que los caballos Estén atrás De la puerta Gracias Vamos a ver Aquí el caipa de Cuara Que está por ahí Tuve una mala salida Pero lo importante Es que está bien Por ahí viene Y viene Y viene bien Ese es El caipa Hola otra caipa Date o vente Ahí está Ahí está Así es Este ambiente Se pierde Se ganaba Le tocó perder Pero Es un caipo Que viene Pero Empezando Por acá tenemos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se va cerca El caipa ahí está venga el compadre que es vamos a empezar la foto porque esto no hay contiguidad pero no el bueno se pone en todas bien oiga ya hay que meter al bueno hay que cobrarle por la foto perdón perdón eh miradlo va a quedar friando ah 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 ahí quedó esta se la llevó el Sansón de Cuara asentados Paisa volte para acá volte para acá Paisa ah Paisa no vamos listo vámonos vámonos pues a la otra a la otra carrera vamos a cortarlos aquí para para irnos a la otra carrera se la llevó el Sansón de Cuara asentados al 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 a la otra carrera vamos vamos